¡Hola! Abrí la ventana solo para haceros la broma Dios mío, no me aguanto, tengo un sol aquí, amigo La vez pasada hicimos lo mismo Esta vez también, Angel de Pesta Esa broma es de hace como dos años ya, amigo Bueno, ya cierro la ventana, que no me aguanto el sol este, amigo ¡BAM! Listo Bienvenidos al tercer 12 horas, que sí, ya sé, ya sé Era de los 10.000 followers Técnicamente tengo 10.000, pero ya sabes Los chiquitos estos que creen que es muy gracioso meterme bots Me metieron bots y Twitch es medio inútil No los quita nunca, llevo como dos semanas ya Y bueno, ahí pone que tengo como 12 millones de followers Más o menos, ¿no? Pero realmente no, realmente hay como 10.000, más o menos 10.000, 11.000, por ahí anda Así que estoy a tiempo, no estoy tan tarde Hoy va a ser tremendo día, vamos a ser demasiado estúpidos, literalmente La cosa es que nos tenemos que quitar Geometry de encima Voy a jugar Geometry, pero me quiero quitar Geometry de encima Así como lo más rápido posible, pero son 4 horas Y estoy acostumbrado a jugar como 2, ¿sabes? Entonces es complicado, pero bueno Vamos a guardar ruleta, vamos a jugar Congregation Porque tengo que jugar Congregation, amigo Me lo tengo que pasar algún día, ¿sabes? No puedo parar de jugarlo Vamos a jugar Marvel, vamos a jugar Crab Game Crab Game y Roblox están a la par, en el horario Va a ser las 4 horas más estúpidas de todo el canal, literalmente Vamos a jugar Minecraft, vamos a jugar uno Va a estar muy estúpido Pero bueno, a ver, les tengo que confesar algo No tengo plan para las primeras 2 horas Voy a hacer la ruleta por la joda Pero una ruleta no dura 2 horas Así que voy a hacer como la ruleta random Le edito así ¡Dejen de dar plata! Bueno, me pongo acá, que no me tape la cara el beat Vamos a jugar la ruleta Le edito así rápido Para que no sea nada aburrido Para los que estén viendo el vídeo Y ya después, supongo que me meto en llamada a ser estúpido con UFO No sé si UFO planeó algo en general Pero yo qué sé Vamos a ver qué tal sale No sé, vamos a hacer boludo un rato Jugamos Congregation Nos quitamos geometría encima Y empezamos a hacer boludo todo el santo día Así que bueno Este es el típico momento donde me encantaría Tener mi bendito aire acondicionado Que no hemos instalado durante 4 años Porque el técnico cobra como 10 millones de dólares Empecemos Yo qué sé, a ver qué sale Este nivel no es como que dura media hora Bueno, lo que salga Extreme Demon Ruleta, amigo Se viene Ojo, ojo Hands up No, 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 no No me está gustando la ruleta, la verdad No te voy a mentir Dios mío ¿Dónde está el 2 en esta cosa? ¿Qué es este click? ¿Qué es este click? Bueno, toca pasar el frame perfecto Oh, oh, oh Oh, amigo, pero ¿Qué se tiene? Pome otra cosa Este es fácil No, este es fácil Este nivel dura como un minuto Entonces es fácil Paso el portal Paso el portal Paso el portal Amigo Portal Orbe Cool ¿Qué se tiene? La ruleta más suertuda de toda la historia ¿Qué es esto? Getting far Amigo ¿Qué está pasando? Ok, ahora ¿Me acuerdo de esto? Probablemente no Bam Un genio absoluto, la verdad Sigo sin entender cómo mierda hizo esto Se supone que soy bueno en niveles de memoria Recalco el se supone ¿Cómo era esto? Lo gracioso va a ser hacer todo Esto sin ver Porque se me hace que el pincho Ese cuádruple random que está ahí No lo voy a poder ver desde el cero Oh, hell yeah Ahora hacerlo sin ver Espérate, ¿qué está pasando? Ah, el pincho Ya, no era el olor Era el pincho Ya, 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 ok Oh, rose spikes Bien, si es visible Ok, gracias al cala Ahí se apareció Hell yeah 1, 6 Ahora hay que hacer eso Más el primer click Ok Ahí está Cool Mejor nivel de toda la lista Next No, no me voy a hacer esto Este nivel dura como 70 millones de años Que la nave sea fácil, porfa Ah, se hace, se hace, se hace Es solo 7, pero igual Nivel eterno Apenas ves esa cosa en el medio Te estampas con el wave Ok Lo mejor no es tan malo como yo pensaba No malo en cuanto a gameplay Sino que el nivel dura 500 años ¿Dónde era? Aquí Sí, cool Oh, la misma canción dos veces ¿Qué es esta ruedita, amigo? Paso el portal y me dejo caer Ok Me alegro que el principio del nivel sea fácil, la verdad Bien Hell yeah Oh No, pero este es cortito Este es cortito Este es fácil Este es fácil, este es fácil Es medio para morirse, la verdad, el gameplay Pero este es cortito, es cortito Ah, ya me pasé el 9 No se puede morir en el 9 ¿Cuánto que no se puede? Ah, 10, 02 ¿En serio? Bueno, tengo que hacer 10 Can you not? 400 Celsius que me tengo No puedo hacer la bendita cosa bien Gracias, Dios mío Otro nivel que dura como 30 años Qué divertido Bueno, Darken ¿Qué es esto? Estoy en el 1 No puede ser Ah, dale, pasa, pasa, pasa Ya sé que me lo voy a skippear Simplemente quiero ver dónde es Esto es top 84 La lista es imposible, amigo Eso sería 11 Adiós 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 Eh, esto me lo hago, dale Este con gusto, dale Este me gusta Este me parece bonito Puerto, este nivel Tiene uno de los mejores videos De todo el canal Así que si no lo han visto Pueden ir a verlo Está re bueno Ah, sí, sale la sneak peek Y sale Sat gritando Como un chiquito de 4 años Es muy gracioso Perdón, me había emocionado Ay, por Dios, amigo Gracias Bam No 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 Tampoco Oh, hell yeah ¿Habéis la lista entera? Kill bot, let's go Dale Ojalá hacérmelo como la vez pasada Un stream de esto Un día de estos Me puse a jugar Kill bot en War Charts Y me hice como 65 así de la nada Hell yeah Serio, la parte más fácil Ok Bueno, ¿qué quieren hacer ahora? Discord, dale Is that the legendary challenge player you fucking what made? Ay, yo fui mandando esa video No sé, podemos ver como ambos juegan las distintas ruletas Y ver que tan lejos llegamos así a los estilos Lucky Tournament Cada uno su propia ruleta A mí me toca en todos los niveles difíciles Y me toca en todos los niveles fáciles Dale, me parece bien Delta Intervisi Occult Outcry Uno Listo No, espera, 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 espera Listo 2% en Demos Catalyze Oh, God Relentless Dos Aurora al Darkness Sure ¿Qué es esto? Jump Mastery Oh, Eye Attack Buen nivel Go Ya, me agüedone y obtuve 5 en 24 Cierto, este nivel empieza con una dual asimetrica imposible Esta es la carrera más intensa de Geometry Dash Hell yeah Oh, P times 20 ¿En serio? Este es Hyper Paracaso Bam Palengu Vortex Ok Catriga Mode Siempre se me olvida que ese nivel existe Ah, ok Redland Oh Oh, sí, ok 6.99 Black Blizzard Hell yeah Ah, oh, sí lo hice Pensé que no se podía Ethereal Artifice Oh, va a estar media hora aquí Nice 9 Arturism Arturism No empecemos con el gameplay sync de UFO, porfa No tengo ganas Voy a estar aquí 20 minutos, amigo Yo voy a estar aquí 20 minutos con tantos años Nice, Dios Ah, ok Plasma Pulse Finale Oh, divertidísimo Pero ¿qué es ese timing? Si me tocas piel ahí puedes romper Sí Como tú Milagro de la Virgen María Me flukeé el orden Me flukeé el UFO What the fuck Viva la Virgen No, no, no es tanto problema Me lo sé, pero Uff Es de los que no he practicado tanto He practicado el final de este nivel Yay, Hanson ¡Perserk! ¡Oh! Nivelazo Encima el principio es fácil Por cierto, story time para todos ustedes Este nivel, el principio debería ir 10 pixeles hacia adelante No se supone que debería ser tan incómodo Pero lo que pasa es que En las actualizaciones antiguas El editor estaba un poquito después a como está ahora Y cuando recrearon el nivel Stormplay se olvidó de mover el nivel 10 pixeles hacia adelante Por eso es que el principio es tan incómodo Dice que le gustaría cambiarlo en algún momento Casi me ha flukeado el cerco del set Me acuerdo de la primera vez que jugué este nivel Eso se me hacía estúpidamente difícil Y ahora que he más practicado este tipo de gameplay Se me hace como relativamente fácil Auditory Break Auditory Break Increíble como tengo memorizado Sonic Wave De tanto verlo en todas partes Literal Tengo oportunidad por una vez en la vida Ok Es pie, le deja el field Me gusta mucho A ver, deja Ah, bien Me lo hice en práctica Aesthetic Ok Ah Me lo voy a flukear No Ah, es que hay un pincho abajo y no arriba Divertidísimo Me mandaste la vaina Bueno, deja Hago esto y veo la vaina 8 Oh ¿Cuánto tienes que hacer? 16 No Oh Ay, no puedo pasar esa nave, amigo No entiendo cómo es posible que sea tan consistente Gracias Joder Qué dual más molesta Oh Bueno, voy a darle un último intento aquí a espiarla antes de irme Nice Oh, buenísima Ahora me preguntarán ¿Tienes ganas de jugar Congregation a las 11 de la mañana? Y yo, no No tengo ganas de jugar Congregation a las 11 de la mañana De nuevo, como lo dije al principio Si me aburro de jugar Congregation Podemos hacer otra cosa, ¿sabes? Tampoco me voy a obligar a jugar bien a las 11 de la mañana Cuando yo sé que yo no juego bien de día Juega Mario Kart A ver, aquí no es el tema de que si yo quiero jugar Mario Kart Ustedes quieren que yo juegue Mario Kart Esa es la cuestión acá Cierto, la vaina Que no la vi ya Que a ver, ojo viene BAM Déjala pongo en los youtubers Ah, cierto Hay que... Después la pongo porque hay que hacer la típica cosa de... Hay que hacer una imagen grande Y que el banner esté en el medio Esto siempre me ha parecido muy estúpido Es como... O sea, el banner se ve solo este pedazo Pero tienes que hacer todo el resto Porque yo digo que lo tienes que... ¡BOLUDO! No puedo jugar a este nivel con la ventana abierta No veo Ya los clics ya son casi ciegos No los veo con la ventana abierta Ah, clic de mierda Lo odio Pero ahí, para ser las 12 de la mañana No está nada mal, la verdad ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué le agarró a Creepy? ¿Sabes cuando conviertes un aldeano zombie en Minecraft Y empiezan a temblar como locos? ¿Le está agarrando eso? Yo no sé Me embarazaron y no me di cuenta Yo que estuve llegando a la ambulancia Porque en breve sale el bicho, eh ¡Top 5 embarazos! ¡Bien! ¡Berido tops! ¿Top 5 embarazos? Voy a acabar otra vez Ese baño va a dejar de existir en breve En unos 5 minutos va a haber un hoyo negro en Colombia Y nos vamos a morir todos Eso es lo que va a pasar Me hace mucha gracia porque me hago un intento decente Luego muero, vuelvo a dar al chat Y veo y pone un tipo ¿Cuándo se embarazó? Sale por irles ante el nene ¿Sí o no? Siempre está el meme en este canal De que todos los benditos chiquitos Se llaman Santi hoy en día Dale, ponle Santi al chiquito Ay, me acordé del clip del canal de Gohan ¡BEN! ¡BEN! ¡Rompí la tapa del baño y no he jodido! ¿Qué está pasando? 3, 2, 1 ¡A jugar Mario! Me siento mucho mejor No, espera, ¿me perdí la conclusión o qué? Pensé que estaba digievolucionando ya, normal La conclusión fue que me pegué severa cagada y empecé a llorar del dolor Muy bien, muy bien Bueno, pero al menos ya terminó, ¿no? Ya terminó ¿Por qué hay una pantalla en negro? No empecemos El HDMI está pegado La capturadora está conectada ¡Está conectado, boludo! ¡Por qué no hemos ganado! ¡Oh my god! ¿Me entiendes aplicación del gato? Porque la Wii funciona como tal Mira, ahí la tengo Literalmente puesta Bueno, nada que hacer entonces Se queda para otro día el Mario Marble Sunstream ¿Por qué no aparece? Ya empezamos con los problemas Ah, que se está actualizando el juego Bueno, todo mal, ¿no? ¡8 gigas! Asumo que no son 8 gigas, ¿no? Un juego de pelotas corriendo no puede pesar 8 gigas, ¿no? ¡8.6 gigas! ¿Qué le metieron al juego este? ¡Un día! ¿Cómo que un día? Dos días, 14 horas Dos días, 21 horas Tres días, 5 horas Está conectado, está todo bien ¡BIEEEEEN! A jugar Mario ¡Hostia! Nada es normal Las típicas Wii hackeadas Siempre tienen ese tipo de problemas ¡Jejeje! Yo quiero abrir la ventana de nuevo, amigo Me voy a matar, te juro ¡Let's gooo! Bueno, ¿qué quieren que hagamos? No sé, yo esto normalmente Lo juego a las 2 de la mañana Yo solo Sin nada especial ¡Coconut Mall, dale! ¡Papas en moto! ¡YE! ¡Vamos, papas! Increíble, papas Papas, haciéndose unos trucazos loquísimos Nah, increíble ¡Papas volando! Yo tenía una Wii Trabé el mando Iba a comprar un mando nuevo Y al día siguiente Mi papá botó la Wii a la basura ¡Jeje! Si yo tenía un auto Se quedó sin gasolina Y cuando fui a comprar gasolina Ya no estaba el auto Se lo llevó la grúa Y lo mandaron ahí al deshuesadero Lo mismo, amigo What the fuck ¡Papas! Increíble, papas, eh Ok, ya se instaló la actualización De 3 días de Marvels Estamos bien Podemos jugar ahora Vamos a ver el récord de Ruff Antes de jugar Marvels KB Arroa Ruff Yeah, Ruff Buena eso, Ruff Alta piña Se metió ahí al final ¿Viste? ¿Funciona o no funciona? ¡Bien! Se actualizó y pesaba 8 gigas ¿Qué metieron? 18 mapas nuevos Oh, Enemy at the Gate Esto es nuevo, eh Hostia, que tienen intro y todo ahora ¡Wow! Ya veo Porque el update de 8 gigas Tremendo Ojo, tremendo mapa ¿Qué hay, eh? Pipo se murió King Mead se murió El pato, Camilo Mayonesa Farma, Cookie No vale la pena estar en el mapa Por lo que veo, ¿no? Lo bueno es que murió Ruff Y eso siempre es positivo ¿Quién ganó? ¡Zowie! ¡Qué grande! ¡Buenísima! ¡Amigo! The hell inferno ¿Este tiene intro también O son solo los nuevos? 8 gigas Para que no le metas intro A los demás mapas ¡Qué cagada! O sea, básicamente Solo el mapa nuevo que metieron Nada más Bueno, está bien Por lo menos sabemos Que esperar de futuras updates Lo cual está bien Pero, no sé Pensé que una actualización De 8 gigas Habrán metido cinemáticas Para todos los mapas La verdad Pero bueno Está bien ¡You fuck! ¡You fuck! ¡You fuck! ¡Noooo! Nos vamos a reventar En royal Quiero ver 100 personas Aquí metidas Para hacer el primer royal De la historia del canal Con 100 viewers ¿99? Uno tiene que haber, eh ¡100! Ahí está ¡Papas! ¡Qué grande! Si esto es un black hole Va a ser la locura del mundo Ojo Modo rough Y se lo lleva Showy Vamos con la pistola En el barrio Con la glock Con la 9 Pegando pura bala Ojo, eh ¡Oh! ¡Oh! Cuidado la violencia, eh Modo gods Modo rough y modo gods En la misma partida Cuidado, eh ¿Quién lo coge? Son medio boludos Todos ya ¡Uy! Ah, que aquí sigue Showy Todavía, increíble No sé cuánta skill Debe llevar ya Pero tiene un aim de Fortnite Increíble, eh ¿Ves lo que te digo? Está campeando Está campeando Lo mataron Mataron a Showy Matan a Kuki también Cuidado, eh Puede ser de cualquiera Ahí Maulapa la tiene Todo en contra ¡Oh! ¿Se lo esquiva? ¡Oh! Que van por el drop ¡Oh! ¿Qué hace Mastri aquí? ¿Consiguió internet? ¿Cómo consiguió internet? Me compré dos horas de internet ¡Oh! Grande Buenísima Cuidado el barrio rough Que están aquí Unas personas bastante peligrosas Víctor Pro Está pegando hacia piñas, eh Por lo que veo ¡Oh! Drop simétrico Se viene ¡Uh! Estuvo demasiado cerca ¡Oh! Bueno, pero con 25 No es tan interesante Pero igual, eh Se muere medio mundo Modo Gox En el final de la partida Puede ser bastante importante, eh Sosotros si lo coge alguien Que tiene muy buena vida Como J-Dash, por ejemplo No vas a ganar de nuevo, ¿verdad? ¿Sabes la suerte Que es ganar dos partidas De 100 personas seguidas? ¿El tipo este enorme En el Black Hole? No puede ser Está nada Ah, ya decía yo ¡Oh! Claro que sí Paperclip Boomerang Delta Se viene Se han estado bastante a tope Ahorita mismo Nadie le quita el primer lugar Literalmente Lubis Hamilton En este momento Gova viene Le quita el lugar Le quita el lugar Apenas termina la vuelta Chris viene ¡Uh! Le quita el primer lugar a Gova Están básicamente cara a cara Gova toma el primer lugar de nuevo Creo que viene el Dialaga Y les quita el primer lugar a ambos Pero Gova recupera el primer lugar Al puro final Y J-Dash Amigo Queda en el top 5 En todo lo que juega 108 participantes Se viene Parece que Facu Tiene buena posición Baldo también Willy Está Willy amigo Le vende un mono Ojo Baldo Baldo y Ufok Se están peleando el primer lugar Cuidado Baldo lleva la delantera Salgo yo Out of nowhere ¿Será que lo logra adelantar? Va más rápido Casi lo choca Parece que el tema de Ufok Es querer chocar a todo el mundo Ufok toma el primer lugar Baldo parece que no logra recuperarlo Se le acaba la gasolina Se pierde entre los participantes Y no termina ganando Jampis le quita el primer lugar A todo el mundo Última vuelta Festo le quita el puesto Nua se acerca de la absoluta nada Y en la curva Recupera Bueno no recupera Porque no ha estado de primero Y estamos en la recta final ¿Será que le quita el puesto Al puro final? Y no lo logra Festo termina ganador Tenemos a los participantes acá Vamos a ver Quien va a ser el campeón De la Fórmula 1 2022 Saiz Cuidado eh Saiz y Farma El dúo dinámico Saiz peleando el primer lugar Contra Gerardo Que se lo intenta quitar Pero simplemente no lo logra Saiz coge tremenda velocidad Pero Gerardo le quita el puesto Yo ni cuenta Me di Barujis le quita el lugar Yo voy de último Como podemos observar Tenemos a Diego Sigue intentando quitarle el lugar Lo cual Puede ser que logre Casi eh Ojo viene Vamos a ver Quien gana la Fórmula 1 2022 Quien es Luis Hamilton Barujis Tercer lugar Festo segundo Y primero Buenísima eh Bien Ahí está Joder Mil años después Dios mío Sé que la canción es muy poderosa Y todo Pero este sonido Es muy legendario Y muy pocas veces Se escucha en el juego Viene Viene Ojo Bien La voy a poner en Everyone Para que todo el mundo Pueda usarla Y vamos a hacer una última carrera Antes de jugar Antes de meterme con PQ6 Y a todo Para ver si andan por ahí Espero que anden Si no están Los denuncio Vamos todos A tope Este tipo está chetadísimo Míralo Este tipo es la definición De estar chetadísimo Wow Se viene a tope Fear Bites Let's go Cuidado con Pato Oscuro eh Se viene Pato Oscuro Hostia Bufiaron Bufiaron el skip de nuevo Que si si Mira 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 Mucha música Esperamos a que lleguen los demás Voy a coordinar con PQ6 Y si no se meten Los denuncio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están cagando piñas? Esto con 50 personas Va a ser un caos Si se dan cuenta ¿verdad? Igual esto es de prueba Ya luego ponemos ahí A tope Y mando el código En el chat o algo Tres Dos Uno Crap game Señor Es un regalo Para usted ¿Qué está pasando? Falling up Hace años No me pasaba un falling up en un juego Puedo hacer el edit que hacía hace 5 años Crusty rocks Crusty rocks ¿Qué es esto? Flores lava Ok Ah 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 Dios ¿Qué está pasando? ¿Por qué está explotando todo el mundo? Ah Ah Dios Ah Ay no 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 Ah Tag Ok Ah ya Ya veo Ya veo El que tiene el palo le pega piñas a la gente que no tiene el palo Lo que provoca que la gente que no tenía el palo tenga el palo ¿Dúnde está tú? Amigo No lo encuentro Estoy dentro de la rama Ah 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 Increíble 19 million dollars Bam Esos son muy caóticos estoy seguro Cots on the floor No le he enseñado a jugar y ya me está pegando piñas Dios mío Viene el bicho Viene el bicho Viene el bicho Viene el bicho El bicho El bicho Ah 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 Yeah Uh Aquí nos vamos a caer a la trompada boludo Jajajaja Primera Primera cosa que escucho me parece muy bien Ah Ostia Pero me mandaron a plutón amigo Mientras no me quiten el verde todo bien Amigo Me cayó del cielo el tipo ese No estoy en rojo ahora Fuck 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 Se intentó Se intentó Ya puedo bajar el volumen Oh Dale Me la puso boludo Jajajaja Jajajaja Yo voy después Jajajaja A la próxima quito el streamer mod para ver el nombre Jajajaja Dios mío Jajajaja Dodgy ice ¿Qué? Cagarse a piñas al otro equipo básicamente Jajajaja ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jajajaja Sobreviví Sobreviví la segunda ronda Rue loco esto Mira eso de subir está un poco difícil ¿no? No Jajajaja El único juego que había Me caigo ahí amigo Escalera Lo me ganó de ir AAAAAAAAAAAA No imposible amigo No se puede subir ahí Block drop Ah ostia Jajajajaja Falling craps ¿Qué? Jajajajaja Jajajaja El bicho ¿Dónde está Charles? ¿Dónde está Charles? Charles 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 Encontramos a Charles ¡Hola señor! ¿Cómo está mi boludo peligroso? ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Absolutely gaming! No me importa la vida ¡Absolutely gaming! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Piña! 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 ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡No amigo! ¡Esto me pone muy nervioso! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Buena noche! ¡The laptop bueno! ¡Ja ja ja! ¡Hostia! ¡El Barrio Ruff! ¡Dodgeball! ¡Oh! ¡Increible! ¡Está re intensa la partida! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El aire! ¡Increible! !!! Selecciona Germany What the Hell?? Increíle UFUK 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 Ya no pasa nada cuando no tienes 1 de vida Si 3 2 1 Ay no que me había tocado con UFUK algo así Que parquería Yo quiero Hey hey Goodbye Hat King Oh pero en este mapa cuidado eh Ay no que va a pasar Ay dios no que la lava Por que siguen contando puntos Están rebugeados Que un montón de gente todavía Erebus Guasureta Guasureta Sonic Wave Holy crap Hey Juni What's up? Estamos jugando No se puede ser tan imbécil amigo Oh gosh Que va primero Son muy tontos Mea mea Es perro Mea suerte suerte El click del 10 What the hell Que chance hay de que pase eso Son muy tontos amigos Ve que esto es 20 metros Detrás mio 20 metros Perfecto Gracias Esto es loco nos mata a todos Esto es loco nos mata a todos Oh Hola 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 ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? Hola señor Que va se murió el otro Se murió el otro también ¿Por qué? No 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 Ah El bicho Es como 5 veces mas difícil cuando no estás viendo el juego por arriba Este medio mundo se murió a mí Desapareció, amigo Buah, qué buena partea, ¿no? Oh, la original, la OG Vamos a ver los boludos a estos, sobre todo a Sives Save, 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 save Uh, no, pero luego no se puede saltar Trilogy, no Ay, 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 ay Oh, qué suerte Buah, está con esta gente, va a estar bueno, eh No Ay, Dios mío Lucas, Rodri y Ale Suerte, viene, ojo, vea Suerte Se tiró al segundo, ¿por qué al segundo? Ok, la última Congregation ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Subí, subí, subí Qué físicas chotas, no Run, run Charles Protéjan a Charles Protéjan a Charles Protéjan a Charles Yeeey Charles pasó la primera ronda Ay, Dios ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Aaah! ¿Por qué hizo eso? 33 millones de dólares ROLOX, 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 ROLOX May, si jugamos Perú City ¿Con qué? Hay un juego en Prolox que se llama Perú City Hoy concierto a las seis y media Metámonos a Perú City y vemos que funciona Le damos diez minutos y jugamos un otro desastre Dale, dale, Perú City Me meto y le dan join Tengo un trapero fuerte Ayúdate, tengo un trapero ¿Quién es el trapero? Pero parece rough Pero que tremenda cebolla Se tiene ahí, ¿no, God? Creo que el server está petando Yo creo que sí Estamos petando el server, creo Se metieron como 40 personas Así de un segundo a otro Banco Pichincha Tupac Amaru Plaza Norte La Muni Y, ma, Yufu se fue Tupac Yufu se fue Tupac Vamos a Tupac Es la primera vez que me quedo así sin palabras Literalmente no supe qué decir Siempre tengo algo estúpido que decir No tuve nada, amigo Me quedé en blanco Pero, a ver, ¿qué se hace aquí? ¿Qué es este carro? ¿Me lo puedo fumar? ¡Me lo fumé, me lo fumé, me lo fumé! ¡Me lo fuimos! Voy a 100 120 160 Voy como Gre... Gots, estoy en un carro debajo del mapa Ah, me dejaron abandonar ¡Hostia! No, Tupac Amar, Amar, Amar ¿Qué? Amaru Amaru, Amaru ¿Qué coño pasó aquí? ¿Me puedo robar el bus? Engine off ¿Cómo poronga lo enciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un bus! Señor del bus, sáqueme de aquí ¡No! ¡No fuimos! ¿Por qué sale la tipa de Friday Night Funkin? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Boludos, yo también, yo también, yo también Ya, ya me monté, ya pueden seguir Vea que idiota lo que hizo Hay un bus, un bus ¡No! ¡Un beetle! ¡Qué lindo, un beetle, amigo! ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos a este punto? No puedo salir de aquí Gots, creo que hay un campo libre Gots, hay un campo libre Gots, hay un campo libre ¡Ahí está! ¡Buenísima! Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Mercado Central ¡Más allá, Mercado Central! ¡Y! Bien, no hay mapa ¡Se acabó Perú! ¡Se acabó Perú! ¡Como loco, como loco, como loco! ¡La policía! ¡Oh! Bueno, ¿qué? ¡No, otro disaster! Yo te voy a morir, yo te voy a morir ¡Montese, montese, montese! ¡Yota, yota! ¡Viene, viene, viene! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, estamos los tres aquí! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Y! 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 ¡Problema técnico! ¡Problema técnico! ¡Problema técnico! No sirvió el straight fly ¡Pulpería Don Francisco! ¡Después de tanto tiempo! ¡Don Francisco! ¿Ya le llegaron los tepescuinclers? Sí, sí, vendo siete ¿Siete? Ah, yo quería seis Porque es que con siete me lleno demasiado Pero con pan En plan, un pan, siete bichos de esos Muertos y otro pan ¿Cuánto sale? Sí, y tres millones y medio ¿Tres millones y medio? Es que está bañado un cobre ¡Ah, ya! Para la electricidad Para los electrones Ajá Ya, claro Oh, el mejor mapa Se viene Ok, está, 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 está Bien Así me gusta ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! ¡Lo vaciaron! ¡Y! Me maté con esa hueso Porque hay una tipa que se llama El hombre explota Porque Pikachu está volando Gosh, Pikachu está literalmente volando En frente a suyo Lo intenté ¿Qué pasa, chicos? Todos en primera persona Viendo hacia abajo Corra, corra, corra ¡Ay! Se cayó el tubo Se cayó ¿Quién fue el boludo? ¿Quién fue el boludo? Ay, gosh, 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 gosh Aquí están los tanques de petrogas Voy a tirar un tanque de petrogas ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Ay! ¡Noo! ¡Y! ¿Qué pasó? ¿Y qué es ese dicho tan horrible? Accept Profe, ¿a dónde es la clase? Ah, voy a la clase, chicos Es en el baño de chicas ¿Así es? Ay, no ¿Y por qué? Vamos a ver qué tan machos somos, mae El primero que me gana ¡Dele! ¡Míe, míe, míe! ¡Ya míe! ¡Ya míe! ¡Ya míe! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Llegó no! Entonces, ¿qué era lo de la mierda, Gots? No, no, sin mierda Ya, ya La escuela como que bajó un piso, ¿no? Esa es la remodelación que estaban haciendo Ajá, es que era muy grande Sí, no sé Yo siempre sentí que tenía como demasiado espacio desaprovechado Y como que uno se perdía No sé de qué clases eran Y las de abajo no se usaban, entonces Entonces mejor bajamos un piso Si el siguiente mapa no es como el mejor mapa de todos Es algo ¡Uy, mi Dios! ¿Qué? ¡Ay, la loca esta! ¡Ay, Dios! Se vino ¡Oh, y encima este con el, con el, con la torre! No, se vino Pero nos vamos a ir al shot Ok, estamos, 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 llegamos, llegamos Tres desastres, ¿qué puede ser? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigo vivo? ¿Cómo? No sé, no sé cómo sigo vivo No, 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 no hay techo, no hay techo, no hay techo No, me voy a morir igual, pero Pero que haya sobrevivido la caída esa Increíble, ¿eh? ¡Uno! Pa, 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 pa ¿Cómo que offline? Amigo, como los servidores de Ubisoft no estén andando, yo te juro que me corto la garcha ¿Qué? O sea, pone, pone que Charles está offline, pero está currently playing uno Ah, ahí te mando un invito A Charles se le funciona Por lo que me aparece offline Ay, qué juego de bien Y para denunciarlo, boludo ¿Qué hizo, Noah? Noa, nadie lo invitó Noah, qué rica la profile picture No, vieron la anterior que tenía, se la banearon y todo Y si fue con gana, boludo Puedo haber sido mejor, no tuvo ni sonido ni nada Puedo haber sido mejor Si eso no tenía sonido, culiaba, agarrate Bien Uuuh, ¿qué hago? Ay, yo te lo veo peligroso Bomba Iiii Oye, ¿pero qué le pasa? Para esta hurraga No, Charles Bomba nuclear, ¿eh? ¿Viste? No, no No, no No, no No, no Ay, no Ay, no Deja la roja Deja la roja Deja la roja Que el huevo a lo que quede No Eso es una mierda No Maya, está bien muy gracioso Lo veo Ah Charles, cállese ¿Qué fue esa rank? Bueno ¿Cómo se siente tener un abanico de cartas? No sé Toma, voy, sentí los portos Hostia Uuuh Gods, que se está mierda Es increíble Cada vez que le toca a Nova me hace algo a mí para que no juegue Gracias Otra Nova, otra Otra Otra, otra Nova, otra Dele, dele Uno No tengo uno Eh, ya tiene uno ¿Tiene cinco? Sí Ah, bueno ¿Puedes jugar ya? Y no, porque no me deja elegir la carta, borrón Ah, ya se le buggeó Ah, que mierda ¿Qué le ha probado el pixel de Nova? ¿De una tipa? ¿Qué más va a hacer? Una tipa con un calzón en la boca I don't wanna be my lama ¿Se puede jugar? No voy ¿Pero qué no vale un parto? Después de cantar Spice Girl Ya vengo, ya vengo Voy a ir agarrando cartas Ya vengo ¿Qué fue ese paro cardiorrespiratorio? Ay, qué perra Anda muy zorrita últimamente, borrón Tonto U, tonto U, tonto ¡No! ¡No! ¡Qué idiota! ¡No! ¡No, qué boludo! Pues le voy a dar la carta para que gane Amarillo, 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 amarillo Amarillo, amarillo Ok, ok, ok ¡Muy, yo sé qué está haciendo! ¡Que no voy a echar! ¡No me lo voy a jugar yo! Si echar gana que la culpa no sea mía No, no, no No, tonto U, tonto U, u, u No, mentira Lo voy a cagando Se siente rico, no Estupidita Man, yo creo que Echarse en la cama Como que insulta, man Y pega Uy, se te anda desatado, huevo Como, se te anda desatadísimo Tontita, perrita Me esperaba que hubiera cualquier cosa No sé eso No Si no puedes ganarle a tu enemigo Tenés que intimidarlo Diciéndole perrita Diciéndole perrita La bebé está barra ¡Hostia! Siempre cuando empiezo a tener carta buena, boludo Llega el mono A mí me dice simbiote Si no, no me dice nada ¿Qué pasó con Bebos? Pero la porquería hasta no termina nunca Ah, ya va a ganar un nuevo Que pereza ¡Charge! Podría hacer algo Pero voy a hacer ahora No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Vamos a abogar Minecraft Migo, qué ganas de hacer la fotosíntesis, boludo A ver, en realidad los humanos también hacen el proceso de fotosíntesis Yo lo pienso bien, así Ajá Jij, el microondas Perdón, 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 perdón Eso me pasó cuando yo estaba haciendo una entrevista del trabajo Jij, 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 jij Bueno, a tope entonces 4, 4, 4, 4, 4 Uy, tengo los shaders puestos Si se ve bonito, pero para jugar bedbos con shaders es como imposible Entonces, ¿no? ¿No? Lo voy a meter en la blockchain De hecho, tengo un certificado en inglés Ajá Ah, de hecho, yo tengo un certificado en inglés Uy, ya, ya había ocho en emeraldas Defienda, en verdad, bolús Uy, ya no tienen cámaras verdes Viene un boludo, viene un boludo, viene un boludo Ah, pero caí como el ave fénix Ah, hay otro Ah, que porquería, había otro Buenísima Ah, quedó un blue, nada más Vamos, Charles, a tope No, 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 de una vez, de una vez, los dos, como loco, a tope ¿Está invisible? Lo vi caminar, vi paso, está invisible No vi la poción y estaba muy cerca Ah, no, no, tampoco Ah, ok Uno menos Ah, ya no... Ah, buenísima Cool Congregation ¿Qué? Alto stream snipe, ¿quién eres? Congregation, what the fuck Vamos, Charles, violencia, violencia, violencia No tengo... No, 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 no Como, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ese no lo vi Vamos, 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 se lo tienen Lala, se lo tienen Lala, se lo tienen Lala Pégueselos, pégueselos No, ni de falta así, ya, pero bueno Es posible que haya enojado a los azules Bueno, vamos a cagar las peñas también Ape Stronger Together, Charles ¡Ah! ¡Qué lagazo! ¡Ahí está la cama! Ahí está la cama, ahí está la cama, ahí está la cama Está rota la cama No, pegó un lagazo en el frame en el que rompimos la cama No, es que yo no me lo puedo creer Qué buen server Nos quitaron el trabajo, amigos Vamos a cagar a piñalos verdes, dale Man, Alex, la puta cobaya de mierda Me mordió los cables del router Y me quedé sin internet por un rato Ya, tú por sacar la cobaya No sé Pobre cobaya, señor ¿Qué aprendimos el día de hoy? No sacaron la cobaya Oh, ma, ya me insultaron What the golden hell Nada más quiero ver qué tienen Yo no quiero romper la cama Quiero ver qué bloque tienen para usarlo yo No voy a romper la cama Yo nada más quiero ver los bloques que tienen Oh, invisible, invisible, invisible Oh, invisible en la base, cuidado Sí, ya, no hay chance No, no No Vienen por ahí Eh, enderpearl, arriba Están haciéndose como una minivaze atrás Ay, la puta que nos parió, boli Están ahí, llevan a por el bloque Ahí están, ahí están Se suman las perras Está abajo, está abajo, está abajo Aquí hay otro en el centro Oh, joder No, no, no espero, no espero ganar esto Pero bueno, está interesante Cuidado, choro Vienen acá los dos, vienen acá los dos A tope Uno Tengo baja vida, me quedo arriba Me voy a tomar No, 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 no Porque vi que puso como 50 armor stands No sé, ¿qué era eso? No sé Bet's gone en seis El tipo compró algo No sé qué compró, pero compró algo Uno tiene puente de huevo Y el otro creo que tiene poción Compre fireballs para apenas puente de huevo Lo valen a fireballs Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Y God botó al otro El otro, lo que sea que haya comprado Ahí se lo quitó Bet's gone en uno cincuenta ¿El otro qué se hizo? Están poniendo agua Están poniendo agua Perra ¿Para qué agua ahí? No sé Ah, la estrategia Ah, increíble Bloques y agua en medio de los bloques Para que se disperse el agua Y haya más Supongo que van a esperar los dragones Y de ahí a la suerte Tienen el agua y todo eso Por si los botan los dragones Simplemente caer en el agua y subir El simple hecho es que están aquí Creando source blocks de agua Para, por si los dragones Me parece muy fuerte Sodom death Se viene Oh, oh Se cayó uno Se cayó uno Se cayó uno Se cayó uno El agua no le sirvió de nada, literal Figuemda Extreme demon Viene, viene, viene Vienen los dos, vienen los dos Dios mío 30 segundos Viene uno ahí, cuidado El último, el último, el último El último 3, 2, 1 Increíble Dios mío No nos merecíamos ganar eso A mí me hubieron mucho mejor que nosotros Pero la puta madre Que bueno Nos la sacamos, chavos Nos la sacamos No, estuvo bueno La estrategia estuvo buena ¿Qué vamos a hacer a los 15 minutos de stream que faltan? Vamos a hablar, boludo ¿Un guarding entre nosotros cuatro? Un guarding entre los cuatro Que es rápido El top 10 gatos más conche sumare Como era, es que cuando Charlo hace es muy gracioso Top 10 gatos más conche sumare De la historia Este pinche gato conche sumare Coq 2 Ah, que estúpido Ah, ok Todas pichas a la cama No, no, voy a ser la tablet De muy tryhard El bicho Charles follando Bien, good Charles insultando en la cama Le golpea Viene la segunda ronda, ojo Charles pega e insulta en la cama Un lagarto bien conche sumare caminando por el bosque Dinosaurio caminando en el bosque No, pero lagarto conche sumare Que es el equivalente Nova encuentra laburo en Taco Bell Ah Lo confundí Ojo, viene Nova pidiendo cosas que no se va a comer en el parque Es que no, a ver Es parte de la historia Porque la vez que nos atendió La tipa Yo creo que esa tipa Renunció ese mismo día Yo nunca he visto un empleado de Taco Bell Tan emputado en la vida Literalmente La tipa atendía en plan de ¿En qué le puedo servir? ¿Y quiere fresco o no quiere fresco? Y luego así una cara de esto, ya está la mierda Bueno, listo Ahí está el relleno del stream Felicidades Todos en silencio hasta que pase el minuto Un, 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 un Un minuto de silencio Salva a tierra, pura mierda Yo estaba esperando que lo hiciera Charles Cinco, cuatro, tres, dos, uno Doce horas Let's go Antes de que todos nos vayamos Haga, comparte pantalla Haga el Warble Ojo, vamos a ver, vamos a ver a Charles Haciendo el Warble Ojo, vamos Charles, se puede En modo nocturno, porfa Que está, me estoy quedando así Hago ya con solo verlo Buena Tienes tres y una definitiva Para, entonces sé dónde está la O Es que la letra antes de la O Es una, una asonante ¿Así se dice en la que no son vocales? Asonante Es drújula Es drújula No sé por qué me sonaba con solo Antigua sonante Buena Charles Aquí es donde se supone que tengo que hacer la outro super emotiva de Me parece muy fuerte Que ya lo he dicho como tres veces Pero me parece muy fuerte que podemos estar aquí rollo Doce horas seguidas Haciendo cualquier boludez Y nos entretenemos Nadie se aburre Y bueno, esto bajó ya al final Porque bueno, ya todo el mundo está cansado Ya pasaron las doce horas Literalmente no vi menos de 100 viewers Durante literalmente todo el stream Así que me parece muy fuerte en general Pero bueno Los que se estén viendo el vídeo Poderosísimo Los que se hayan visto todo el stream entero Leyendas Yo no podría verme a mí mismo hablando por 12 horas La verdad Bueno, bueno amigos Muchas gracias por ver Se aprecia bastante Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau